Nicolás Velo está muy enojado con la policía de Anaheim por el supuesto maltrato y el abuso a su familia, hasta el grado de querer unirse a las demandas que ahora enfrenta esta ciudad. Precisamente hoy se presentaron un par de demandas en la ciudad de Anaheim por supuesto abuso de autoridad durante las demostraciones del pasado mes de junio. Las supuestas víctimas, Jesús Reina y Víctor González, exigen un millón de dólares cada uno por daños físicos y emocionales. Hay mucha discriminación, en particular cuando llega la cuestión de cómo la policía se trata a la gente. Sin embargo, residentes de Anaheim aseguran que no todo es culpa de la policía y que algunos son culpables por no seguir la ley al pie de la letra. Sí se les va la mano, pero como que uno a veces tiene que estar más cuidadoso y también poner de su parte. Como comentario adicional, el representante abogado de estas supuestas víctimas dijo estar anteponiendo estas demandas debido a que la policía de esta ciudad no respeta a la comunidad latina. En Anaheim, José Ábalos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.